Fernando Lizondo es una persona con palabra. Es una persona sincera, honesta, trabajadora. Se dedica a ver por todos, por nosotros, por nuestros hijos, por el futuro que viene. Sí se puede, siempre se ha podido. El poder de la gente existe. Bienvenidos todos y todas a este festejo. Me da mucho gusto que estemos aquí juntos, disfrutando de esta alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y a ustedes me están gritando? Para mí es un honor estar aquí. Suena y emociona, Elizondo. De aquí al 7 de junio y hasta cambiar la historia de Nuevo León. Fernando Elizondo, candidato a gobernador de Nuevo León. Movimiento Ciudadano.